El pre-opinante, el doctor Alejandro Rosman, nos tiene muy acostumbrados e incluso insensibilizados porque son tantos los premios que ha recibido y recibe que a veces nos olvidamos, uno cree que están repitiendo un premio y en realidad no es un premio nuevo. El día 12 de agosto, la Universidad Nacional de La Plata le otorgó el premio Doctor Guizarraga por sus extraordinarios aportes al tema de la economía familiar. Así que bueno, entre otros lujos tenemos un personaje de este porte participando en nuestras asambleas, militando, aportando, peleando y encima uno lo puede encontrar los domingos. Se habla en la campaña porque cuando dice poner el cuerpo en la campaña, no lo dice como una metáfora, lo dice en serio. Usted puede pasar por Corrientes y Malabia o Corrientes y Calabria y Noticias y lo va a ver en la mesa conversando con vecinas tratando de convencer hasta las piernas. Así que es una enorme premio. Bueno, estamos, qué novedad decirlo, estamos en un mundo complicado. Yo no voy a abundar en una disquisición sobre la etapa, pero no coincido con Guillermo, de que el imperio esté en una gran ofensiva. Bueno, me parece que la gran ofensiva la tuvo, la tuvo a partir de los años 70 y que ahora efectivamente es un goletazo, es un gigante que no se rinde, pero que esparce en todos los lugares hambre y eso no lo puede sostener de esa manera. Lo de Grecia, con todo lo que uno podría tener la tentación de hablar de traición, etc., en el caso de Tsipras, es un partido que todavía está por jugarse. Uno puede pensar, digamos, en que lo que hizo Tsipras es lo que en su momento los bolcheviques tuvieron que hacer en la paz de Berlito, o puede pensar que fueron los acuerdos alemanes en la Primera Guerra. De todas maneras, lo que ha quedado es el rey absolutamente desnudo, es decir, que la única solución que tiene para estos pueblos, y por ahí eso será a costa de Tsipras, que pasará a la historia como alguien que desconoció el resultado del referéndum que él mismo había convocado. A veces esas historias pasan... Bien. ¿Quién era? ¿Mi compañera? ¿Quién me dijo? ¿Sí, no? Bueno, digo, lo cierto es que el momento es terrible, sea esta una gran ofensiva con posibilidad del capitalismo más concentrado, o sea, digamos, un sacudón pasajero muy problemático, porque el mundo hoy es otro, porque hoy está China, porque Rusia golpeado como sea existe también, existen los BRICS, etc., hay otras posibilidades. Pero lo cierto es que estamos atravesando un momento jodido, esto es lo de Brasil, lo de Ecuador, en fin. En ese momento y en estas situaciones, el papel de los hombres que encarnan las determinadas políticas es muy importante. Hay un libro que a mí me... desde mi juventud lo he leído y lo he vuelto a leer, que es el libro de Plejanov, que fue el maestro de los marxistas rusos, el papel del individuo en la historia, que pone los límites a ese papel y a la vez las posibilidades que ese individuo a veces tiene, los individuos destacados. Bueno, nosotros hemos tenido en ese sentido la suerte de detener a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández es alguien que llevó los límites, los violentó, los corrió a fuerza de talento, a fuerza de coraje y hasta el último día, como una contribución para el gobierno que viene, lo sigue corriendo, lo sigue poniendo lejos. No creo que esa situación se repita después de las elecciones de octubre. No es así, no es ese la persona que yo llamo con entusiasmo a votar, que es Daniel Scioli. Y no lo es por formación, por convicción, por el hecho de que tiene una identización del mundo, digamos, absolutamente diferente y cree equivocada y ese es su principal déficit. Es decir, Cristina Fernández ha ido revolucionando cada cuestión que le tocaba enfrentar, doblando la apuesta, discutiéndola, cuestionándola. Bien, la idea que Scioli tiene en ese mundo es que ese mundo tiene algún arreglo, tiene alguna forma de solución y que no es doblando la apuesta que uno puede conseguir mantener las posiciones. Acá se habló del tema, por ejemplo, del narcotráfico. Nosotros podemos poner el mal en la cabeza de cada una arena. No hace falta ser malo para pronunciar, eso lo gana solito. Pero también la misma visión, la misma visión de involucrar a las Fuerzas Armadas está dentro de sectores que están en el frente para la victoria. Y el hecho, para mí, el hecho de apoyarlo a Scioli no hace que yo vaya a desconocer eso. La idea de conciliación está. Si un candidato me dice que la película que más recuerde, la que más lo ha impactado, es Invicto, la película donde Mandela hace la conciliación, digamos, con los blancos, también, digamos, eso yo no lo voy a decir. Entonces, yo quería decirles, porque escuché una serie de intervenciones al principio, yo apoyé aquí en el residente de la visión del año 2003. Los que me conocen saben que es así. Después estoy en carta abierta del primer día. He estado de esa forma. Estuve feliz de que hiciéramos la carta 16, donde dijimos que Scioli no era nuestro candidato y lo fundamentamos. Y eso era lo que decíamos todos acá. Eso era lo que decíamos todos. Más, nos había enseñado el propio gobierno. Nosotros lo hemos apoyado de pie a Mariotto acá, cuando Mariotto había ido para ponerle límites a Scioli, que es bien escuchar todas las cosas que ha dicho Cristina durante los años que se dan. Yo no me bajo de eso y, sin embargo, no tengo ningún problema en apoyarlo a Scioli, pero no como más o menos, no apoyarlo a Scioli porque creo que Scioli es mejor, porque Scioli es el que garantiza que parte fundamental de estas políticas que hemos tenido tienen mejores posibilidades de ser continuadas. garantías no la da nadie, ni siquiera la daría otro gobierno de Cristina, porque el mundo existe, porque los enemigos existen, ahí los tenemos en Brasil, porque la CIA existe, etc. Pero que da mejores condiciones. Cuando llegó la hora de las elecciones, yo apoyé a Jorge Taiana, y estoy feliz de haberlo hecho. Jorge Taiana fue sacado de la carrera electoral, y un grupo de nosotros, y creo que es una gran mayoría de cartalienta, lo apoyamos a Randazzo como una estimativa. Randazzo no era un invento febril de la cabeza nuestra. Acá había compañeros que eran delegados de Randazzo, del grupo de Randazzo, que lo podrán testiguar. Era una creación genuina de kirchnerismo, su base en el gabinete era el mismo Saline, el que le había dado a la cosa, eso me lo sé absolutamente. Y bueno, después la presidencia, la presidenta decidió. Entonces, incógnita que tiene Mario, que planteó Mario, bueno, no, que esas preguntas que tenemos que responder. ¿Por qué cambiamos? Cambiamos porque un día Cristina dijo, bueno, no, el candidato a la selección y con Saline, nosotros, que respetamos su condición de liderazgo, etc., decidimos simplemente que esa reunión que estaba convocada para leer la carta y para darle el apoyo, no tenía razón de ser, porque lo íbamos a apoyar a la ciudad y no tuvimos dudas, y no las tenemos ahora, por lo menos no las tengo yo. Si esa decisión fue el gran acierto, y si los líderes, la infalibilidad, la única corporación que tiene decidida la infalibilidad es como constitutiva de la institución, es la Iglesia Católica, que tiene la infalibilidad del Papa. Yo no creo en la infalibilidad de nadie, de los líderes, y sin embargo, si estoy dispuesto a seguirlo, aún lo que considero errores. Me pareció un error aberrante lo de Isao Grande, y sin embargo lo apoyé y lo seguí. Y no me parece de la misma manera lo de Giovi, me parece, o sea, digamos, no es el otro, simplemente era un petimetre que demostró rápidamente quién era. En el caso de Giovi es un militante que genuinamente puede considerarse quinerista, lo he dicho en muchas asambleas, aún cuando decíamos que no era nuestro candidato, expresa una parte de lo que es el quinerismo, expresa una parte de lo que es el quinerismo, y por eso yo no tengo ningún problema en apoyar y creo que nosotros tenemos que invitar a apoyarlo. Ahora, ¿de qué forma apoyarlo? Como dijo Guillermo, siendo nosotros mismos, si no nos servimos para nada los muchachos. Peronistas, llanos, convencidos, los hay. Para convencer a esos peronistas hay otros interlocutores. Nuestro papel debe ser convencer a aquellos que puedan tener dudas, llamémosle por izquierda, sobre las posibilidades de apoyarlo. Y no los vamos a convencer transformándolo de la noche a la mañana al gran grupo de pensamiento crítico argentino, en unos tontitos, sciolistas, que son incapaces de meditar absolutamente sobre las opciones económicas, que por ejemplo, Baraja Scioli, sobre quiénes velejen, sobre cuáles son las políticas, esas políticas que muy claramente describió a Escaleta en el suplemento Cash. Y Escaleta es un tipo que apoya a Scioli, que lo apoyó y que forma parte de la fundación D'Arc, que está planteando políticas a nivel industrial. O sea, porque yo no voy a ir con eso. Lo voy a apoyar diciendo, reiterando, lo que opino de Casal, lo que opino de la política de seguridad en Buenos Aires. Lo voy a apoyar por lo menos diciendo que no me gustan una propaganda donde él me toma juramento a los 28.000 policías. No me parece, no soy un experto en policía, pero no me parece que de esa forma. Pero lo voy a apoyar y voy a fundamentar el por qué lo apoyo. Y creo que de esa forma voy a lograr por ahí el apoyo. ¿Cuánto será? ¿Un medio por ciento? ¿Nada? ¿Menos que eso? Nada. Ese sería nuestro papel. Es decir, acá hay todos estos riesgos, pero este personaje y este movimiento frente para la victoria que tiene intendentes, gobernadores, etcétera, va a ser un disque, una posibilidad de contener de la mejor manera las políticas de preservar las políticas que se han realizado hasta ahora. Esa es la forma en que yo pienso apoyar a Daniel Scioli y que invito a que todos nosotros lo hagamos. Y creo que esa tiene que ser la forma que tenga la declaración que, como dijo Lido, es imprescindible que salga rápidamente. Dentro de esta discusión está como oculta una cosa que hoy nos salió que es la discusión del peronismo o kirchnerismo. Yo claramente, digamos, hay como una tendencia a esta novísima forma de considerarlo de Scioli acríticamente sin pensar ninguna de las cosas que hemos dicho, pensado, hasta en Artargo, todos en charlas, en documentos, etcétera, es pensar el kirchnerismo como un momento del peronismo. Es decir, esa lava peronista que se expresa que el peronismo es una e inmutable que ha ido atravesando las cosas con conflictos y qué sé yo, tuvo su expresión menemista y es peronismo, tuvo su expresión kirchnerista y es peronismo y ahora sigue su expresión peronista. espacialista, bueno, yo no creo a eso, yo creo que sobre la base del peronismo que fue un gran movimiento histórico, una gran memoria social de este país, Kirchner y Cristina hicieron una cosa nueva, una cosa nueva. A esa cosa nueva es a la que yo resumí y es la que voy a defender en el futuro con, espero, Scioli en el gobierno y si no tuviéramos esa suerte la defenderé digamos absolutamente desde ya no todos nosotros reivindicando esa identidad kirchnerista que contiene lo que fue la memoria del peronismo, la mejor memoria del peronismo, no toda la memoria, la mejor memoria del peronismo pero que le incorporó elementos de otras tradiciones políticas y que creó con eso una cosa nueva. Bueno, nada más, gracias. Gracias.